¿Cómo andáis gente? Pues yo con los pies, como siempre. Bienvenidos a The Ores Wolves, una vez más. Y aquí me veis, con armadura iconoclasta, y con el casco iconoclasta. Tiene un casco peor, pero creo que la oportunidad merece que llevemos el conjunto de armadura, tío. Que decir que muy bien. Vamos a hacer dos misioncitas, que es lo de las ratruchas. Si os acordáis que vimos ahí, que tenemos que encontrar a las ratruchas del tío de la entrada, creo que era, que nos pidió esa misión. Pero bueno, vamos a darle un pequeño ojal, ¿vale? Ratrucha vuelve a casa. Existe los túneles de envío de Sublight. Sublight. No tengo los lugares de envío a las tuchas antes de desaparecer. Me encanta que esta gente viva al lado de un túnel lleno de raptis. O sea, me encanta. Es algo que me apasiona. Ya sabéis. Y después de esto, volveremos a Estila después de tanto tiempo, para acabar con el tema de la ermitaña en Estila. Vamos a ver si Max da por finalizada su historia personal con ese temita. Ya veis que tiene doble puerta. Cosa que es de seguridad, ¿no? Llevamos el arma Montage a nivel 16 y el silenciador, que me parece un pepino de arma, tío. Fijaos en esas... Me encanta, me encanta, tío. Fijaos en esas ahí cómo suena. Me parece muy guay. Me ponía que el Montage era un lanzallamas, pero hijo, eso de lanzallamas tiene mis huevos. Ahora lo veremos. Es una sobrecarga normal de estas que ya utilizamos. Pero bueno. A ver. La madre que los parió, tío. Me ha visto, eh. Bueno, prácticamente. Buah, tío. Se las han convido a todas, ¿sabes? A todas las ratruchas, macho. A todas. Dios, qué torto él ha metido. Vale. Encárgate. Para disfrutar. Oye, si ahora salimos, ¿qué pasa? Con preguntas, ¿sabes? Oye, está guapo el efecto del rayo y tal, pero... No sé qué que te diga, tío. Le hacemos mucho daño, tío. Esta armadura no es perfecta, digamos, para el tema este, pero bueno. Es que mirad que me ataca con el brazo, tío. No se ve nada, loco. Literalmente no se ve, eh. Medicinas de Nelson Mason. Mason, Nelson Mason. Medicinas. Que era normal, tío. Matón de Sublight. Nada. Todas las ratruchas fuera de combate, tú. Pero fuerísima, eh. F por las ratruchas. Vale. ¿Qué has cogido con gafas? ¿Te lo puedes quedar tú? What the fuck? Una madriguera de ratruchas esto, eh. Está lleno de madriguera de ratruchas, tú. Pero lleno, loco. Y los han matado como han querido, por lo que estoy viendo, chaval. Parece que no han salido robar. ¿Cómo que es robar? Me voy a robar, tío. Si ha caído en traba alguien, me cago un poco, debo decir, eh. Es que claro, si no entonces, lo del cadáver también sería robar. No tiene sentido, ¿sabes? No sé. Un poquito de munición. Y ya está. Última ratrucha. Venga, tú. Volvamos. 6.000 de experiencita, bien rica. Pero aquí hay poco que ver, la verdad. Me forma Nelson. Vamos a darle la mala nueva. Qué guapo, cómo suena, tío. Cuando lo guardas y tal. Las armas están muy guays, tío. Pero ya que les dais un toque tan único a las armas. Dáselas hasta el final, ¿sabes? No me empieces a dar armaduras de segunda versión y tal. Porque eso no mola. Eso no, 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 no dice bien del juego, ¿sabes? Al menos en mi opinión. Nelson, tengo alguna mala noticia. Dime que encontraste mi droga, quiero decir, mis carreros Spratt. Me odiaría si algo malo hubiera caído en ellos. Vaya, por Dios, pues. Eh, revuelvo el envío. ¿Empiezo por las buenas noticias o por las malas? Solo, dame bien, no te detrás. Yo puedo hacerlo. Vamos a recuperar tus medicinas, pero los raptidones se cararon a tus amiguitos en la cueva. Spratt puede siempre ser reemplazado. Excelente. Oh, esto es per... ¿Cómo? Esto es solo la mitad. ¿Estás... ¿Crees que puedes robar de mí? Eh, what the fuck. Puitazo en el ojo. Registraré la cueva de cabo a rabo. Es todo lo que había. Seguir a Fallbrook. O sea, la mitad de los Spratt se rompió en su propio, o habrá alguna evidencia que se referirá a la espada que se muestra a mis carreros. ¿Quieres tu corte? Tú me enviaré el resto de mis drogas. No importa lo que se toma. ¿Aún no se ha acabado, tú? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Mensajeras desaparecidas? Eh... ¿What? Por un momento pensaba que se había buggeado el diálogo por si le habíamos mentido. ¿Sabéis? ¿Pero qué tengo que matarlas? Sí, tenemos que matarlas, tú. Sí, pues ahora estoy jodido porque no tengo un... ¿Vale? Tenemos que matarlas y encontrar la medicina, tú. Eso es lo que yo interpreto. Básicamente, a ver, es que me dices, tío, leo un poco. Sí, voy a leer, vamos a leer un poquito, va. Dito de que ojalá ves de los túneles, el mío, el resto debe estar en algún lugar de asalto de arroyo. Encuéntralas. Deben ser las que están vivas, ¿no? Yo interpreto, os juro que interpreto que es eso, loco. Que oye, hay muchas, eh. ¿Qué hace ese hombre así? ¿Estás bien? ¿Quieres que hablemos? What the fuck? ¿Pero y esto, loco? Acaba de abrirse la puerta esa que estaba cerrada, tú. Hostia, qué movidón. Bertrand, ¿pero qué cojones, tío? ¿Alguien sabe qué está ocurriendo en el país de Nunca Jamás? Estoy un poco loco, eh, ahora mismo. Me he quedado loquísimo, tú. Pero loquísimo, eh. Loquísimo me he quedado, chaval. Loquísimo. ¿Qué cojones es este Bertrand? Qué movidas más extrañas, loco. Estas, todas estas están muertas, ¿verdad? Es triste matar a truchas, pero así funciona la vida, ¿no? Un poquito. Perfecto. Vamos a tener que mirar los ñordos. Perfecto. Vamos a robarlo todo, obviamente. Ya que hemos hecho todo esto, tío. Mira los ñordos, tío. Qué asco. Pero y esta casa de dónde ha salido. ¿Qué edad es aquí, anda? Hostia, qué movida de misión, tú. Hasta la más estúpida te la da para rato, eh. Te haces unas risas, tío. Merece mucho la pena mirárselo todo en este juego, mancha. Vale, medicina. Pero por qué cojones se han acabado aquí, no comprendo. ¿Qué cojones se han acabado? ¿Tú eres tonta o algo? Sí, un poquito. ¿Por qué cojones se abren la puerta, tío? ¿Es que me pillen o qué? Misión. Bueno, un poquito de todo. What do you mean? Sí, sí, bla, bla. A ver. Joder, me estoy poniendo nervioso. ¿Quieres cogerlo? Más medicinas. Solo hay la mitad. Normal que solo voy a irse la mitad, tío. No me jodas, ¿sabes? En plan... Madre mía. Pensaba que tenía que empezar a... Poner a buscar ratuchas por el... Por... Yo qué sé, por... Por monar, tío. ¿Qué dices tan loco? ¿Qué? What do you mean? Pieza de madura. Y la última. Vale. Obviamente se lo robo todo. Eso está claro, chaval. Eso está clarísimo. Voy a estar con la autocarga. Munición ligera. Parche de tu tía. Hostia, qué pedazo de ratrucha, tú, eh. Ahora tienes que ver otro en grande, tú. Minimalín. Estaba... Estaba criando rat... Estaba criando ratruchas en el payo este. Es que no hemos encontrado nada, en plan... ¿No? Que sea, en plan... De loco de la cabeza, ¿sabes? No hemos encontrado ningún diario... Ninguna... Ninguna tal, ¿sabes? No sé. Pero ha sido una movida muy extraña. ¿Y por qué cojones me pones ahí, tío? 91. ¿Qué hay ahí? No, ese es el sitio donde estaban las ratruchas. Pero ya está, no queda nada más. No sé por qué sigue él, ¿sabes? Tengo el resto, va. Muchacho. ¿Tienes los niños? Porque sé que... ... ... ... ... ... ... ... Este hombre, a ver, tiene un puñetazo en la cara, la verdad. A decir verdad, sí. ¿Tienes? ¡Miero decir, ¿tienes? ¡Claro que lo tienes! ¿Qué te dije? Estupendo, ya lo apagame. Claro, hasta que parezca alguien que les quiera rescatar de sus patéticas vidas. Resulta que un chifrador se ha optado como mascotas. Dos supuestos que sé exactamente quién. Y dónde encontrarlo. ¿Eh? Si Bertrand ya no está muerto, él va a estar. Te lo agradezco por traer este... ...seguro de seguridad a mi atención. Está muerto, no te preocupes. Como prometido, te lo cortas. Plus un poco extra para mostrar mi gratitud. Ahora, si no hay nada más que necesitas de mí, tengo que ir a inventar mis productos. ¿Tienes que? ¡Au! ¿Qué... ¿Qué fue eso? ¿Qué te he pegado? Esa es la misma maisa. ¡Eh! 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 Ya va desincronizado el diálogo. ¿Sabes algún trapo sucio de Catherine? La señora Catherine Malin es una señora difícil. Encontréle un poco de fondo y yo supongo que te va a gustar más por eso. ¿A qué te dedicas por aquí? Oficialmente, guardo los libros de la señora Malin, ofrecio la tarjeta de la Biblia de la Biblia de la Biblia para el gaming y ofrecio nuestras operaciones de drogas de drogas. Hablando de eso, ¿puedo que te interrumpa en una compra? Te daré un desconto de primera vez. Eso son cinco... A ver, ¿qué tienes? Claro, ¿por qué no? Un vale para la bebida. ¿Qué cojones? 150 bits. ¿Me acabas de timar? Bastante importante, ¿no? ¿Qué cojones me ha dado, tío? Debería estar abajo de todo, ¿no? Interpreto. Vale, para una copa gratis en el veo y subo de salto de arroyo. No he mirado ninguna de estas cosas, tío. Ninguna de tesoros, nada, tú. Vamos a pillar la bebida gratis antes de que se me olvide. Y ahí nos vamos hacia Estila. De hecho, la nave está ahí, así que no nos viene aquí ni pintado. Vale. Arriba. Dame mi putis bebida. Que para eso he pagado 250 bits. Me acaban de timar, pero bueno, da igual. La vida es dura. Tengo un baile de Nelson Mason para una copa gratis en el veo y subo. ¿Habrá otra, ¿no? Los antiguos están abajo. Y no sirven bebidas. Tienes una copa gratis en mi. Ok, tal vez mi esquema no estaba tan segura. Bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos, tío? Le salvo el culo y encima, con dos cojones, me tima, tío. Pedazo de escoria, macho de humano. Pedazo de escoria y de humano, tú. Lo siento, pero tenía que hacerlo. Lo siento, eh. De verdad. Tenía la necesidad de hacerlo. Bueno, vamos a la Félix, bueno, anda. Que ahora ya ha hecho el burro. He perdido tiempo aquí. Vamos a ver a la ermitaña. A ver dónde cojones está esa ermitaña, debo decir. Será algo que no hayamos visto de Scylla o concretamente algo que, yo que sé, que estuviese fuese de nuestro alcance en ese momento. Es que no sé. Vosotros cuando escucháis el juego no escucháis los pasos, ¿verdad? Porque los pasos me recuerdan un montón. A ver, el tema ese de... De hecho, no sé por qué he hecho esto. Si podría haber hecho viaje rápido, pero bueno. El tema ese... ¿Sabéis el Call of Duty Wallet War 2, no? Que salió gratis en el Plus este mes. Estamos ahora... Hoy estamos a 10, creo, de junio ya. 9 o 10 de junio. ¿Sabéis el juego gratis ese que salió, no? Pues, concretamente... Me recuerda a la aerotransportada. A cuando corre ahí. Tiki, 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 tiki. Corre igual, tío. Y me da mucha rabia esa clase, tío. La división de aerotransportada me da mucha rabia como corre. Como si no llevase peso encima, ¿sabes? En fin. La buena novedad, Ada. Vamos a mirar un chistecito ahí. Joder, me he vuelto a equivocar, tío. En fin. Olvidemos el chiste y vamos a dirigirnos a Terra 2. Zona mentira. Vamos a dirigirnos a Stila. Que, por cierto... Me voy a mostrar visiones activas. El hombre vacío. Vámonos. O sea, es que Stila es simplemente... Un pedazo de... De asteroide. O sea, pues es un movidote, eh. Lo de Stila, tío. Vale, salgamos. Joder, eres una cachonda, tío. Vale, vamos a quitar a Nioca. Y nos vamos a llevar simplemente a Sam. A ver qué tal. A ver qué tal va Sam ahora mismo. Será solo un momento, así que da igual. Cuando acabemos... Cuando acabemos con el tema de la misión de Max. Será... No sé. Poco habrá que hacer ya. A ver si lo de la mitaña es verdad, tío. Pero... Hicimos bien, tío. Hicimos bien. Hicimos bastante bien, tío. Qué rabia me da... Titan, creo, tío. Me da mucha rabia, eh. No más que... Ganga espacial es que es como que... A nivel estético, digo, eh. Ganga espacial es... Es nivel cutre, pero... Pero... Sabes, en plan... Son unos mercachifles y unos explotadores. Y por cierto, perdón, un momento. Que voy a abrir la ventana. Que me estoy asando, tío. Porque es que la he cerrado antes. Y ahora vamos a abrirla. Me cago en tal. Era cuando mis perras empiezan a ladrar. Porque sí. Me jugaría el cuello que pasaría eso. Vale, la misión... Eh... A ver... El hombre vacío. A ver... Eh... Debe ser aquí, ¿no? Está donde ya fuimos una vez. No puedo saltar. Ah, hay que utilizar la plataforma esta. Putre. Mira, nos acercamos y sube, tío. Es un puntazo, la verdad. Ah, pero yo hago así y ya está. Vamos a intentar saltar... Todo aquel enfrentamiento que podamos tener cerca, ¿de acuerdo? Porque es tontería luchar ahora. Este nos lo vamos a comer con patatas. Pero bueno. Madre mía, tío. ¿Vosotros os dabais problemas? Porque, macho, madre mía. Ahora no sois nada, ¿sabes? En plan... Os juro que... Que tiene un re... Si la tijera tenía retroceso, la pesada, es una locura, tío. Un retroceso, macho. Muy bien, muchachos. Nada mal. Venga, continuemos. Vamos a cargarnos a lo que encontremos, eh. Da igual. Nos lo cargamos y listamos con la... Con la espada esta de seguridad. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas. Uf, no. No, no. Esto no, tío. Este arma, tío, que os juro... Os juro que es una movida. Pero una movida, ese arma. No le hará mucho daño esto, pero bueno. Vale, ahí. Y ahora el de Sam para rematarlo. Dios, qué tortón, chaval. Qué tortón. No se ha muerto. La madre que lo parió. Tome un poquito de mi rayo, seductor. Paz. Joder, mala madre. Debo decir que... Son los más duros de roer, eh. Los de madros, esto. Pero vamos, desde siempre. Desde que empiezo a verlos, así en plan con otros ojos. Son tan duros de roer. Vale, aquí. Ya veis que voy poniendo consumibles y demás y tal. Que me interesaría tener el tercer espacio para... En serio, para poder... Eh... Quitarnos de encima un cuanto antes. Ahora puedo entrar, tú. Transición a cabaña de la ermitaña. Vale. Eh... Debo deciros que lo de los consumibles, vale. De hecho, vamos a tomar uno. Estamos en las últimas, casi. Eh... El chico de los consumibles, lo que hace... Es... Sustituir... Automáticamente el consumible que tenga el mismo efecto cuando se acaba uno, vale. Por ejemplo, si tenéis un pan... Y se acaba. Y tiene el efecto de edad de 25% más de vida inicial. Pues lo sustituirá otro alimento o droga o lo que sea que tenga el mismo efecto. Y eso, si en plan, si os gusta organizaros vosotros mismos los alimentos, será una putada para vosotros. Pero si no, puede venir bastante bien. Movida de casa, tú. What the fuck? Hermitaña. ¿Qué han depositado los vientos solar en mi puerta ahora? Solo más ropa y debollos. ¿O es que realmente crees que estás aquí buscando la verdad? Debo admitir, que me llamo de los buscadores de verdad. ¿Pero que estés aquí para robarme? Eso sería mucho más emocionante. Esto es un poco hoida de olla, le voy a decir, eh. Eso depende. ¿Quién eres? Oh, la audacidad. ¿Los vientos entran a mi casa y demandan saber quién soy? ¡Qué divertido! ¿Es una pregunta de multiple choices? Porque... ¿Qué? Bueno, está claro que el exconvicto nos mintió. Esta mujer es una triste broma. No, no. No, no. Ella es una señora de la sabiduría transcendental. ¿No puedes ver eso? Muy astuta. Y estoy aquí para meditar y contemplar el misterio inendurable sin ser preocupado. ¿Por qué me preocupas? Le doy un sonido para que nos traduzcas este libro. ¿Max? Nos habíamos dicho que esto fue una vez más tuyo. Creo que el conocimiento dentro de aquí contiene las respuestas que busco. Respuestas que liberarán las mentes de los hombres de la tristeza. Puedo traducirlo, pero no te lo hará nada. Puedo ver que eres un hombre en un momento. Y los conocimientos en ese libro llevarán a ti años de estudiar para comprender completamente. Vale, bueno, ¿podemos darnos un poco de prisa, por favor? Hay una manera que puede acelerar el proceso. Esa es una combinación de varios ingredientes. Algunas de las que pueden ser fatal. No es para el malo del corazón o el mal preparado. ¿Y qué pasa si no tienes preparación? O sea, hallucinaciones seguidas por la inconsciencia y un dolor, o la maldición de la maldición, que puede ser divertida de su propio modo. Y creo que puede ser correcto. Hay tanto violencia y paz que se encuentran dentro de ti, Max. Este proceso sería extremadamente tenuoso para uno como tú mismo. Estoy comprometido, no importa el costo. Muy bien. Vale, pues vamos ya. ¿Qué tenemos por aquí, por cierto? Coño, por fin veo LUT. No he visto LUT en todas las salas, ¿sabes? Cuando queráis. Respiramos hondo. Y a ver. Hostia, qué movida. Ya verás tú. Esa adora de Soto. ¿Qué? ¿Es la madre? ¿Es la madre? Deberíamos escucharla, tal, tal, tal. Si la golpeamos, porque yo también la veo. Si es una alucinación, porque también la veo. Y por qué tu madre? Maximiliano, siempre listo para darle a Lasha. Siempre buscando respuestas, pero siempre en el malo lugar. Nunca mirando dentro de él mismo. ¡Danger! ¡No vamos por Sam! Es como que el diálogo de Sam se superpone. No entiendo. Hemos llegado hasta aquí. Al menos deberíamos escucharla. Vamos a escucharla, va. Gracias. Me ayuda a ver que hay al menos una influencia positiva en mi hijo después de todos estos años. ¿Has hablado de cómo nos ha abandonado sin pensamientos? Sin pensamientos? ¿Cómo podrías decir que sería un mejor... más lleno de plan. Este año... todo se va a ir mal. El plan... te llenó con una alegría que nunca podía sentirme. Quiero hacerlo. Y ser un trabajador me hizo malo. Yo era mejor que eso. ¡No! 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 V pizzりますos lo que puedo ayudar a mí. Tu madre lleva razón. La verdad ya te ha llevado a la prisión. Nunca se ha dicho que hagas. No me tiene decirlo en qué hacerlo... Tu madre lleva razón. No se dará la razón a la madre. Tienes que estar hablando de qué? La tiesta de subject from... No, solo quería decir a mis padres que... Que... Cierre. Estás bien. Max, necesitas la pared a la paz. Lo que sucedió con tu padre y yo, está muerto. Para obtener tus objetivos, tienes que vivir el caos. Están bien con el caos. Si te resistes o no, te llevará a lo que quieras. O asegurarte de que incluso los arquitectos ficticos planean tu sueño para demostrarlo. No, eso no es verdad. La base de todo es orden, no caos. Es verdad, sé que es. Así lo haces. ¿Por qué te detrás de eso? Antes de morir, el plan te hizo feliz. No, no. No, no. Me hace feliz. No hay nada que te detrás de la vuelta, pero tú. Si te lo entendes, nunca lo entendes. Adiós, Maximilian. Todo esto es... Es un farce, ¿no? Es un... Es un cerebro que está trabajando contra mi. No podrías estar bien. ¿Qué? 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 ¿Por qué te pareces como yo? ¿Tienes yo? ¿Tienes yo? No realmente. Yo soy quien parece que eres. Yo, soy quien te crees. Yo soy disciplinado, controlado. No tengo sientes. Y yo no existo. Y tú no existo. Y aún no has jurado a mí toda mi vida. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Por qué te equivocas por no ser mío? Vamos a dejar que hablen. Es un poco locura esto, ¿eh? Porque seguro que suena como una respuesta que no entiendo. ¿Y por qué pareces a mí? ¡Error! 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 Hostia, que movidas tú también, Sam. Eh... parte del elacrisma. Solo he venido buscando la verdad. Hostia... Hostia, esto me supera, ¿eh? La nueva historia de la feliz, la contenta de ti... Me. Es... no... No puede ser, ¿eh? Solo he procurado por la respuesta a la ecuación. Porque nos da la libre, ¿no? ¿Cómo? ¿De que presionamos la necesidad de hacer cualquier decisión? De tener tu vida completamente controlada? La ilusión de la certeza? Tu obsesión te ha permitido evitar la pregunta real. ¿Quién eres? ¡Soy Max! ¡Yo! ¡Soy real! ¡No puedes convencerme de otra manera! Por favor, no me convencerme de otra manera. ¡Ella! Te agradecería que no lo hicieras. También quiero seguir siendo yo mismo. ¡Dios! Perdona... Filosofía... Espérate. Hostia, que movida, tío. Existimos... dentro de nuestros pensamientos. Pensando que estamos en control. ¡Eso es! ¿No es? No tenemos control... ...en cualquier cosa. Es todo... ...Las mentiras. ¿Cómo no podría haber visto esto? Estás haciendo muy bien, Max. ¿Crees que la metálica importará si vomito en un rincón? Hostia... Se acabó. Ufff... Veo que estés con nosotros. Espérate de que te perdamos allí. Nunca he visto a alguien que pasen, aún estén bien antes. Eh... ¿Qué ha pasado? Pues... Me... Me acordé. Las ilusiones que he construido para mí... ...parecían. No estoy interpretando. Estoy... ...experienciendo. Todo... ...está perfecto. No me gustabas. No me gustabas. No me gustabas. No me gustabas. Me alegro que se me gustaba lo que buscabas, Max. No vamos a darle más vueltas a la olla, tío, porque esto ha sido una locura. En realidad. Tal vez sea más adecuado decir que estaba preguntando las preguntas malas. Ahora entiendo mucho más. Veo todo. Todo lo que hay es para ser experimentado. Para ser vivido. Claro que hay dolor y perdón. Pero la sufrida es causada por intentar controlar la realidad. Haciendo a la forma en que quieres que las cosas sea. No disfrutando la forma en que son. Puede que lleves algo de razón. Pareces feliz. O al menos no enfadado. Estoy contento. Finalmente he encontrado lo que estaba buscando. Aunque estaba buscando lo malo. Vale. El estado mental de Max. Parece que está... Bien. Te refiero a ganar lo que sea por un amigo. Bienvenido de ventaja sintonizado. Bienvenido de ventaja sintonizado. A ver. Sintonizado, eh. Eh... Sintonizado. ¿Dónde estaba esto, tío? Ventajas. Pero eso... ¿Dónde se ven las ventajas? Ah, pone aquí la distancia. A ver. Ah, salud de hierro. Vale. Sintonizado, ¿qué? 90% de duración del efecto del fármaco. Para mí. Ah, ok. Hostia, pues mola, tú. Vale. Cartuchos de bits. Una cantidad increíble. Recipiente de incienso. ¿Eso qué cojones es? Será para la nave, supongo. Ahora lo vamos a ver. A ver si la mitad ya nos dice algo más. Así. ¿Has encontrado...? No tanto encontrado como... Finalmente... Sí. Es bastante la maza convolutiva que construimos para nosotros mismos. La inteligencia es... Existencia es más simple cuando se tienen los ojos cerrados. Hace falta valor para abrirlos. Hostia, qué movidas. Tú, la filosofía es una locura. Y... Y lo digo yo. Porque... Hay cada locura que... Ufff... Parece que tú has aprendido algo ahí también. No, eso ya lo sabía. Solo me estaba divirtiendo. ¿Le decimos esto? Que... Debe cansar tanta palabra de vería. Nos vamos. Vámonos ya, porque... Me cago en tal. Un placer... Eh... Muchacha. Que de hecho, bueno, ahora ya está, ¿no? Lo dejamos aquí, simplemente. Es verdad que han habido varios cortes, ¿vale? Por el tema de... Es que tío, tal... Pascual... Han habido varios cortes, ¿vale? Y ahora... Max... Ya se ha terminado el tema de sus misiones, ¿vale? No sé qué misión tendrán los demás. Sam, por ejemplo, podría tener una misión. Si imagináis un romance entre robots, sería bastante curioso. Y espero, como siempre digo... Camaradas... Que no os hayáis aburrido mucho. Y nos vemos en la siguiente aventura.